Os conviene respirar ese gas, abríos paso hasta la zona segura Ya me está yendo mal otra vez, tío Si ganas puntos, volverán al combate antes Objetivo de recompensa marcado, elimínalo El objetivo principal es eliminar a todos los enemigos Ataca Es una escopeta, ¿no? Tenemos un inhibidor de radar enemigo en la zona Envío coordenadas de punto de destino Lavar Bueno, no está mal Está igual, está en la carabina que conversí No, no está mal uno de tus aliados vuelve a la acción patalo, patalo, esta ahi esta super tocado que hijo de puta tío era uno muerto tío no veo en nota eh no? este va a morir este tiene pinta de que va a morir vamos a devolverte a la linea del frente a por ellos hubo a uve en equipo en activo no nooo por las panas tío cago en dios tío veo y nos vemos cabros muertos tío, que puta mala suerte eh estan los tíos hoy y super fuertes los cabrones tío no allá vamos otra vez pida la nueva zona segura el gas se acerca mercenarios intentan escapar con su dinero paradlo para que hacen eso? palcito me han dado 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 ¡me han dado! UOV aliado encima, dadles caza ¿Alguien necesita esto? UOV enemigo en activo Ataque racimo aliado Un miembro del pelotón se redespliega Blanco marcado, enviado apoyo Aquí 23, ataque en camino Tía, había uno ahí Había uno ahí Yo me la juego hermano, entonces me ha aburrido esto Asegura la posición de esta caja de suministros Estamos en la zona segura Cuidado con el enemigo ¡Solicito vuelo de reconocimiento! El UAV inicia el sobrevuelo Tío, ¿cómo me revitan tan rápido? Es que de verdad, eh ¡Joder! ¡Oh puta, tío! Me ha reventado más que el cabro, eh Bueno, ahí metió uno Por lo menos ha matado a alguien Pero es que ya te digo, tío La gente está hoy que no vea, eh Tienes otra oportunidad para marcar la diferencia Liquidación atribuida Los precios en las estaciones de suministros están ajustados UAV enemigo en activo Para mí que bien se había bastante Mucha atención Un equipo enemigo está rastreando tu posición UAV aliado encima DAT Entrega de armamento en camino Entrega de armamento en camino Voy a coger el asesino El asesino finalizará enseguida ¿Dónde está que arma, eh? Bueno, pues vamos de aquí ya, ¿no? M1 gara M1 gara no vale para nada Mis compis no se van de ahí Falta gente Reagrupaos en la zona de altura Nuestro equipo ha desplegado un inhibidor de radar Me quedo obviamente con Solicito vuelo de reconocimiento El UAV inicia el sobrevuelo No hay más oportunidades Resurgimiento finalizado Guida a la nueva zona segura El gas se acerca Vamos a juntarnos todos, tío Es que si no No follan el culo, eh El UAV no tiene combustible Volvemos para reabastecer Viene 105 balas, tío Enemigos en la zona Es puta burrada, tío 105 balas, chaval El gas está avanzando Quiere nadie más, ¿no? ¿Qué está haciendo el del gas? Estamos en una buena zona No, deberíamos de subir a... No, deberíamos de subir a la cosa esa del medio Oh, asistencia El gas está en camino Marcando nueva zona segura Vámonos, vámonos de aquí Caja de suministros lista para recogida Objetivos hallados Vea la siguiente ubicación Objetivos hallados Vea la siguiente ubicación ¿Dónde hay gente, tío? El gas está avanzando Contrato completado Cajas de suministros encontradas UAV enemigo en activo Entre los pies mejores Bien hecho Vámonos Vámonos El equipo está entre los cinco mejores Hay que ganar No dispares Ida a la nueva zona segura El gas se acerca Granada, va El gas os pisa los talones Veo mi pantería Cegadora lanzada Vámonos Víctor de cuarto Víctor de cuarto Tercera o cuarta partida Y tenemos Víctor de cuarto Sí, señor ¡Ay, qué tal! y las partidas que han ido muy bien y otras partidas que han sido pero maldita la verdad pero oye ni tan mal chicos ni tan mal ahí está el tío victoria warzone en directo ahí está muy bien chicos muy bien sí señor para papá muy bien qué tal tío cómo estás tío bueno pues mira cuatro kills que nos llevamos hoy no está nada mal con clases súper random